Ya se presentó el segundo piloto del equipo Juncos Hollinger Racing, que estará en acción para la temporada 2024 de la IndyCar. El elegido fue Romain Grosjean y acompañará a Agustín Canapino. La dupla franco-argentina trae experiencia, potencial, caché, pero también muchas dudas. En este video analizaremos a profundidad este movimiento telúrico de la Silly Season, así que quédate porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ulter y sean bienvenidos a este vlog. Sin duda, la novela de Callum Aylott era algo previsible para el final de temporada. De hecho, yo mismo lo anticipé bastante en redes sociales, y arranquemos por allí. Ese es un tema peleagudo, pero son hechos y hay que mencionarlos. La relación entre el británico y Juncos empezó a fragmentarse desde temprano. Long Beach fue el primer detonante con las amenazas, comentarios y odio por redes sociales que lamentablemente Aylott recibió. Ayudados también por alguien que dijo cosas que no debió decir en una transmisión oficial. Poco a poco Long Beach quedaría en el pasado y como un incidente aislado. Aylott se sintió arropado por la categoría y Juncos Racing que dio varios comunicados llamando a la calma. Quizá otro de los detonantes pudo haber sido el desempeño bajo del equipo en algunas carreras. Las pésimas paradas en pits a nivel general o el estrés e incertidumbre en la clasificación de la Indy 500. Aún así pienso que el factor principal se dio en la última carrera, después de una maniobra polémica por parte del piloto británico sobre Canapino. El odio nuevamente infestó las redes sociales, pero en esta ocasión el equipo Juncos no respaldó a Aylott. El comunicado que lanzaron cuando todo explotó fue mediocre. Parece que solo lo lanzaron por cumplir con la agenda, nefasto. Debo decir que no tengo vínculos con ningún equipo, piloto o serie y por eso doy mi opinión transparente. En mi concepto, Ricardo Juncos y el equipo manejaron este tema de la peor forma posible y de verdad se vieron como un equipo chico. Un dueño de equipo no debería, no debería hablar mal de uno de sus pilotos defendiendo al otro frente a los medios. Se ve la parcialidad. Ese tema debió manejarse de forma interna, hablarlo entre los tres, entre los dos pilotos, pero de forma interna. Dicho esto, se anticipaba algo como lo que sucedió el 26 de octubre, fecha en la que se anunció que Callum no seguiría con Juncos Hollinger Racing por más de que tenía un acuerdo de extensión. Por el contrario, Agustín Canapino fue confirmado para 2024 a tiempo completo. La pregunta entonces es, ¿Grosjan era la opción correcta para reemplazar a Callum? Ante un mercado tan volátil como ha sido este en donde los equipos top ya han firmado a las futuras estrellas o a los pilotos con mayor potencial, Juncos se veían desventaja. Las opciones más consolidadas serán Grosjan, Daly, Ferrucci, Hunter Ray, Jacarby, De Francesco o esperar que Palleno se recupere de las secuelas de su conmoción. Si vemos este panorama, efectivamente el nombre que sale más a la luz es el del francés nacido en Suiza por su renombre y experiencia. La otra opción era apostar por otra joya europea como en su momento lo hicieron con Callum. Theo Porcher es líder del campeonato de la Formula 2 y piloto de reserva de Alfa Romeo que está buscando justamente un asiento en IndyCar. Sin embargo, aquí entran un par de factores en los que Román destaca sobre el resto de pilotos y uno de ellos es la experiencia. Quizás su máxima carta de presentación es un ex Fórmula 1 con todo lo que eso implica. Quizás no logró los resultados más rimbombantes en sus casi nueve temporadas a tiempo completo. Aún así se las arregló para lograr 10 podios pasando entre los equipos Renault en algunas carreras, Lotus y terminando su trayectoria en Haas. Sin embargo, no se puede olvidar que el francés fue campeón de la GP2, ganó dos títulos en la GP2 asiática y también fue campeón de la Fórmula 3 Euro Series. Además de que ya tiene tres temporadas en IndyCar, dos de ellas a tiempo completo. Y el cuestionamiento aquí es qué tanto queda de ese Grosjean campeón en categorías de promoción y que logró podios en Fórmula 1. Hablemos de otro factor en lo que destaca Román sobre el resto de pilotos, la plata. Y es que no hay duda, al equipo Junkos no le sobra el dinero. De hecho, el tema económico es su punto más débil. La alianza con McLaren que recientemente se anunció podría ayudar un poco a eso. Que dicho sea de paso, es una alianza muy diferente a la que tienen por ejemplo Andretti con Major Shank Racing o Penske con AJ Foyt que son de carácter más técnico. Román Grosjean destaca por ser un piloto de experiencia y conocido, ha estado muchos años en el máximo nivel y es un ex Fórmula 1 como ya se los mencionaba. Seguramente muchas marcas o sponsors lo reconozcan como una cara atractiva. Es importante aclarar que el sponsor DHL que usaba en el equipo Andretti no es de él. Era de Andretti y digo era porque de hecho DHL no continuará con Andretti en 2024. Hay rumores de que posiblemente se irá al equipo Ganassi justamente al auto de Alex Palou, pero bueno, eso es otro tema. Volvamos al francés. Tiene caché, conoce marcas, es una cara reconocible y puede ayudar a la captación de sponsors. Aún así, el otro francés que mencioné y que justamente tiene un perfil muy similar a Callum Milo de Stéopourcher. Si resulta campeón de Fórmula 2, como todo indica que lo será, también recibirá un premio económico y podría financiar su asiento. Tan solo tiene 20 años y un futuro brillante, aparte de que está buscando un lugar en Indycar o en la Superfórmula. Yo personalmente incluso hubiese pensado en Theo por encima del propio Román, pero bueno, es solo mi opinión. Las cosas son como son y para que las cosas sean como son, tuve que investigar muchísimo haciendo este video. Así que me ayudarías mucho si le das me gusta a este video y lo compartes. Además considera suscribirte y activar la campanita. Ya somos 2.600 y seguimos creciendo, pero ahora sí, continuemos. Las cosas son como son. Grosjan ya es piloto juncos, pero fue piloto de Dale Coyne inicialmente en carreras de circuitos y después se animó a los óvalos. Logró 6 top 10. De esos, 4 veces terminó en los 5 mejores y 3 veces llegó al podio. Eso le abrió pista para una de las estructuras con más plata en 2022, Andretti. Aún así en 2022 dos de sus compañeros quedaron por delante de él y en 2023 se replicó la misma constante, solo obteniendo 3 top 10 y de allí dos fueron podios. Además su compañero Kirwood logró dos victorias. En general su 2023 que sería su año de consolidación en el equipo dejó mucho que desear. Calumailon en 2022 tuvo un año complicado, se llevó todo lo malo de debutar a tiempo completo en IndyCar con un equipo que estaba haciendo lo mismo. Sin embargo su 2023 fue más que aceptable para el contexto del equipo. 9 top 15 que de esos fueron 3 top 10 y 2 top 5. Canapino por su parte debutó en la temporada 2023 con un equipo más consolidado que el de la temporada 2022. Aún así muy inexperto en áreas como la estrategia, las paradas en pits o la comunicación. De todas formas se las arregló para lograr 8 top 20 y de esos fueron 5 top 15. Quizá no parezcan números tan impresionantes pero no olvidemos de dónde viene Agustín y que 2023 fue su temporada debut. Roman quedó en el decimotercer puesto de campeonato con 296 puntos y Aylo en el decimosexto con 266 unidades. Por su parte Canapino quedó 21 con 180 unidades. Como parámetro Calum en 2022 quedó vigésimo en su temporada debut con 219 puntos. Y pongan atención a esas estadísticas, Roman en 2023 tuvo un promedio de posición de partida de 9.8 y de finalización de 15.2. Es decir que en la clasificación el francés iba mucho mejor y en las carreras le costaba. Calum por su parte en 2023 promedió 18.9 de posición de partida. Sí, Juncos en Qualy no funcionaba bien. Sin embargo en posición de finalización Calum Tune 15.3. La constante del británico era remontar y quedó a solo un 0.1 por detrás de Roman con un auto y equipo muy inferiores. Pero agreguemos también a la ecuación a Agustín Canapino. En 2023 promedió 22.2 de posición de partida y 19.7 de posición de finalización. Sí, está lejos de ambos pero algo importante es que mejora su posición de partida. Cosa que Grosjean no fue capaz de hacer. Y centrémonos también en esta otra estadística, Roman vs Callum. En clasificación terminaron 15 a 2 a favor del francés. Una diferencia aplastante, ¿no les parece? Pero lo que realmente importa y donde se entregan los puntos es en la carrera. Aquí quedaron 9 a 8 a favor del francés. Las cosas se emparejaron, ¿no? Y con un auto y equipo como lo decíamos, muy inferior. Por si querían tener como punto de comparativa también en esta estadística Canapino, porque también he visto muchos tweets desinformando, vs Callum Milo en clasificación quedaron 11 a 6 a favor del británico. Y en carrera quedaron 15 a 2 a favor de Callum. Nuevamente contextualizando que fue la temporada debut del argentino. Roman tiene experiencia en Fórmula 1 de sobra. Ha sido campeón en categorías de promoción. Puede aportar muchísimo en el tema técnico. En el seteo del monoplace y darle al clavo en la puesta a punto. Además de apoyar muchísimo a Canapino. Pero las estadísticas no se equivocan y siento que viene en líneas descendentes. Andretti con todos sus problemas organizacionales y de enfoque es más que Junkos. Es innegable. Y allí Gross Jan no logró un buen desempeño. Lo contrario, se cansó de destrozar autos. Y quién dice que con Junkos All in Get Racing no será lo mismo. Quizá te pueda ayudar a traer sponsors y apoyo. Pero si ese dinero se te van a arreglar autos, no estás haciendo nada. De verdad espero equivocarme y que me cierren la boca Gross Jan y el equipo Junkos. Pero yo, yo, no hubiese salido de Callum Milot. Pasado es pasado y el hubiera no existe. Ahora el británico es el agente libre más cotizado y apetecido de la silly season de IndyCar. Pero eso lo hablaremos en otro video. Todas las fuentes estadísticas y datos provistos para la realización de este video fueron extraídos del sitio Racing Reference que tendrán en la descripción por si gustan contrastar la información. Además decirles que esto es solo mi opinión y si no estás de acuerdo conmigo o si estás de acuerdo, déjalo en los comentarios, eso sí, con el debido respeto. Yo por mi parte les estaré leyendo y si les gustó este contenido no olvides dejar el me gusta que apoyo un montón al video. Además compártelo también con otras personas que les pueda interesar todo este tema de la silly season. Si te agrada este contenido considera suscribirte y activar la campanita para no perderte futuras entregas. A este lado te dejo un documental que hice y que está gustando mucho y aquí abajo otro video que seguramente te encantará. Sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima. ¡Gracias!